¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ritmo lo llevas en el corazón Que nunca nadie te corte las alas Que nadie bate tu ilusión Y es que tú sabes Sabes que has nacido para bailar Tú estás pendiente que hable la gente Y deja tu estrella brillar Si continuar parece algo imposible Solo bailando podrás sentirte libre El gato es que hay a brillar Paloma de libertad Oye Moreno La música vive en tu corazón Llevas en tu alma Cuerdas de guitarra Y cantemos esta canción Y es que tú sabes Sabes que has nacido para cantar Tú estás pendiente que hable la gente Y dejar tu estrella brillar Y dejar tu estrella brillar Si continuar parece algo imposible Solo cantando podrás sentirte libre El gato estrella brillar Paloma de libertad Paloma de libertad Paloma de libertad ¡Ajá! ¡Ajá!